bueno buenos días buenas tardes y buenas noches este va a ser un vídeo muy cortito también la gente ha creado un tokens de en binance o sea en vainas y le han puesto el lo más comprará twister acaba de subir un 4000 por ciento la cripto divisa estaba a 5000 y acá vemos por ejemplo en corto esto va a ser en corto porque después va a empezar a caer como pueden ser en 7 días todo será corto que mira cómo se acción el mercado acá estamos o sea la gente la va a comprar como una meme coin así porque está comprando y fíjense la canción de mercado bueno esto sería digamos todo lo que quería mostrar o sea es esto no es un consejo de inversión y nada solamente es para justamente para entretenernos más digamos nada más así que bueno esto es todo adiós